La obra social La Casa lanzó hace 10 años un programa para la lucha contra la mortalidad infantil, un programa de vacunación infantil. Todavía hoy, cada 20 segundos muere un niño por no tener vacunas. Es por ello que decidimos apostar por trabajar para conseguir vacunas para todos los niños y niñas y sumarnos a una iniciativa que se llama Gavi de Vaccine Alliance, que destina sus fondos, sus esfuerzos a vacunar a niños en los países en vías de desarrollo. Y junto a ellos, con la Fundación Bancarera Casa, también se han unido otros socios, CaixaBank, InsGlobal Barcelona, varias empresas, clientes particulares, empleados y todas las personas que a lo largo de estos años han contribuido a vacunar a más de 4 millones y medio de niños en los países en vías de desarrollo. ¡Gracias!